Hola, 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 hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este su canal, cupones gratis, espero que se encuentren súper súper bien la mañanita de hoy, bueno mis chicas y mis chicos, hoy me encuentro por aquí dentro de la tienda de CBS, este como todos los dominguitos ya saben, vamos a empezar a compartirles las ofertas de esta semana, tenemos las ofertas que comienzan el día de hoy, junio 27 y se terminan lo que viene siendo el 3 de julio, para que ustedes puedan aprovechar todas las ofertas que tenemos esta semana, puedan ustedes realizar las compras que más les convenga, acomodándolas de la mejor forma para que ustedes las puedan sacar pues a un excelente precio y para que ustedes puedan aprovechar cada uno de estos especiales, bueno esta semana como que vamos a ver qué tal nos va esta semana con la tienda de CBS y pues bueno con el resto de tiendas vamos a ver qué sorpresas nos traen por aquí y pues bueno mis chicas y mis chicos sin más que decir, ustedes pónganse cómodos y como se dice, vámonos a cuponear. La primera oferta que te quiero compartir de esta semana en la tienda de CBS son en estos productos de las POIS, de las POIS de estas de aquí y también están incluidas lo que viene siendo los productos de los Deep Bands, ok? tenemos un especial aquí que dice que van a estar estas en 2 por 10 dólares, para estos productos estuvimos recibiendo cupones de 3 dólares en los libros del Smart Source 625, vamos a utilizar dos cupones de esos, si tú recibiste cupones de la máquina roja para productos POIS, no te olvides de agregar ese producto, usualmente el cupón es de 3 dólares. después de utilizar esos descuentos que son dos cupones de 3 dólares y el cupón de la máquina roja de 3 dólares vas a rebajar la cantidad de 9 dólares dejando los dos productos por un dólar o 50 centavos cada uno de ellos. recuerda que hay cupón para este y cupón para este dependiendo del producto que tú quieras comprar, el cupón que vas a estar utilizando en este especial. bueno, ahora nos dirigimos para el área de cuidado del cabello, pues por aquí también tenemos algunos especiales que nos están quedando a un excelente precio y vamos a comenzar con este de aquí, tenemos este especial de los productos de los Garnier Whole Blends que nos dice el especial que están en 2x7, vamos a recibir cupón de la máquina roja de 2 y tenemos cupón manufacturero de 3, ok? así que pues bueno, en este especial la oferta nos quedaría de la siguiente manera, productos en 2x7 dólares, usamos cupón de 3 que llegará en los libros del Save Save 27, usaremos el cupón instantáneo de 2 dólares de la máquina roja, en total en total en cupón de 5 dólares, pagamos 2 dólares o 1 dólar cada producto, a esta oferta se une una oferta adicional que viene siendo la oferta de los productos de L'Oreal El Vive, en esta oferta tenemos el especial que nos dice estos productos están en el precio de 2 por 8 dólares, cuando compramos la cantidad de 2 vamos a recibir 3 dólares en un extra box y tenemos cupones de 3 dólares en la compra de 2, entonces como nos queda este especial, nos queda 2 por 8 dólares, vamos a usar un cupones de 3 dólares, vamos a pagar 5, recibimos 3 dólares en un extra box, dejando los dos productos al fin del día por 2 dólares o 1 dólar cada producto, bueno, en esta ocasión combinaríamos estos dos especiales, los de L'Oreal más los del Garnier Hot Blends, recuerda que L'Oreal, L'Oreal está en 2 por 8, Hot Blends 2 por 7, para esto se nos hace un total de 15 dólares por los 4, a esta oferta le puedes agregar un cupón de 3 dólares o en 15 en cuidado del cabello, o el cupón de 3 dólares o en 3, este Hair Care, que es un cupón también de la máquina roja, después de utilizar esos cupones puedes agregar el cupón de 3 en la compra de 2 de los productos de L'Oreal y el cupón de 3 en la compra de 2 en los productos de L'Oreal El Vive, agrega también el cupón de 2 dólares instantáneo para los Whole Blends, agrega el cupón de 3 en 15 para el Hair Care, bajas un total de 11 dólares en cupones, pagas 4, recibes 3 por los L'Oreal El Vive, dejando esta compra a 1 dólar o 25 centavos por los 4 productos, y recuerda que aquí está sumando la cantidad de 15 dólares para el Club de la Belleza. Bueno, por aquí también tenemos esta oferta de los productos de L'Oreal, esta oferta no nos está regresando nada en Extra Box, los tenemos a 2 por 6 dólares, tenemos un cupón que recibimos en los libros del SAFE 627 de 2 dólares para estos productos, vamos a pagar la cantidad de 4 al final por estos 2, nos quedarían a 2 dólares cada uno, pero si es que tú tienes el cupón de 2 dólares o en la compra de 2 productos suave, al final estos productos te quedarían en 2 dólares o 1 dólar cada producto, y también aquí pues está sumando la cantidad de 6 dólares para el Club de la Belleza. Tenemos una oferta en los productos de Love, Beauty & Planet, esta oferta nos dice, gasta la cantidad de 20, recibes 10 dólares en un Extra Box, límite de una vez por tarjeta. Entonces aquí vamos a estar comprando la cantidad de 4, ¿ok? Por los 4 vamos a estar pagando la cantidad de 37 dólares con 17 centavos. Aquí en mi tienda estos cuestan el precio de 9.29, para estos recibimos cupones BOGO en los libros del SAFE 627. Después de utilizar ese cupón, el cupón nos va a quitar el máximo del valor de 9 dólares con 99 centavos, depende cuánto te quite tu cajera, el valor de que te van a quedar estos productos. Yo te voy a poner que te va a quitar la cantidad de 9.29, quitándote un total de 18.58. Al final, pues por esta compra vas a pagar 18.58, pero vas a recibir 10 dólares por haber gastado 20, 3 dólares adicionales por haber completado los 30 de parte del Club de la Belleza, haciendo el fin del día esta compra por 5.58. Si lo dividimos para los 4, nos quedan en 1 dólar y 24 centavos cada producto. Aquí también, pues, si es que tú tienes el cupón de 4 dólares of en 18, pues agrega ese cupón. Ahí en vez de pagar 18.58, pagarías 14.58. Recibes 10 por gastar 20, 3 de parte del Club de la Belleza. Al fin del día esta compra te queda por 1 dólar 58 centavos o 39 centavos cada producto, pues que es una oferta fenomenal. Bueno, otra oferta que podemos aprovechar es en los productos estos de los Maybelline. Tenemos un especial esta semana que dice, compras 2, recibes 4 dólares en un extra box. Compras 3, recibes 7 dólares en un extra box. Esta oferta es una oferta que puedes realizar sin cupones. Vamos a comprar la cantidad de 3. En mi tienda los más económicos son estas sombras de ojos, que cuestan 4.29 y por las 3 se nos hace un total de 12 dólares con 87 centavos. Vamos a pagar esta cantidad. Recibimos 7 dólares en un extra box, quedándonos el precio final 5.97. Si dividimos para los 3 nos quedan en 1.96 cada producto. Recuerda aquí, si tienes algún cupón extra para productos Maybelline o de maquillaje, lo puedes aplicar a esta oferta. Bueno, en la oferta de los productos de Covergirl, esta semana los tenemos a compras 2, recibe 6 dólares en un extra box. En esta ocasión, los más económicos son los delineadores dobles. Aquí en mi tienda no los tienen, pero si tú los llegas a encontrar, comprarías 2 de ellos por el precio de 6.49. En los 2, se te haría un total de 12.98. Para estos recibimos cupones de 3 dólares en los libros del Smart Store 6.13. Utiliza 2 cupones de esos. Paga 6.98, pero recibe 6 dólares en un extra box, haciendo el costo final 98 centavos. Si lo divides para los dos, te quedan en 49 centavos cada uno. Y aquí sumas la cantidad de 12.98 para el Club de la Belleza. Y pues bueno, mis chicas y mis chicos, por ahí les dejo algunas ofertas que tenemos en la tienda de CVS. Voy a tratar de compartirles otro video, porque pues bueno, está como que media lenta la semana, pero vamos a ver qué podemos hacer. Estén pendientes del segundo video de la tienda de CVS, ya que pues bueno, hay algunas otras ofertas que no las quiero dejar atrás, para que ustedes puedan organizarse durante toda la semana. Ok, este, vamos a ver, vamos a ver cómo nos sorprende CVS esta semanita, vamos a ver qué ofertas más nos tiene pues preparadas, pero mientras tanto, por aquí les dejo. Traten de aprovechar esa oferta de los Love Beauty and Planet. Está buenísima, está súper fácil de realizar. Y pues bueno, estamos sacando los especiales o esos productos por centavitos. Así que pues bueno, mis chicas y mis chicos, sin más que decir, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye. Bye.